¡Suscríbete al canal! Están con nosotros en una nueva entrega de EN Meridiano por EN Televisión, un compendio ponderado de las informaciones más importantes que han crecido a nivel nacional e internacional hasta este momento. Yo soy Edmundo Ledesma y para mí es todo un placer compartir con ustedes la actualidad. En el día de hoy me toca nueva vez estar solo porque todavía lamentablemente nuestro querido compañero Leo Viedo tiene algunas dificultades de salud. Prácticamente en esta semana, exceptuando el miércoles, yo he estado compartiendo el programa con ustedes solos porque luna y martes don Freddy no estuvo con nosotros, vino el miércoles. Y jueves y viernes, hoy viernes y ayer jueves, pues don Leo Viedo lamentablemente se tuvo que ausentar. Yo espero que la semana que viene, porque don Leo se sanó y porque don Freddy va a tener el tiempo adecuado para estar con nosotros, hagamos EN Meridiano en equipo. Mientras tanto, yo estoy aquí, compartiendo con ustedes esta hora de análisis e informaciones. Harán unos 10, 11, 12 días que el presidente de la República, Luis Abinader, anunció que va a poner en agenda las reformas y que de manera muy particular, iba a poner como prioridad la reforma constitucional y dijo que lo haría en un par de semanas. Pues, el asesor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoniano Peralta, dijo que el presidente de la República presentará el proyecto en la semanal para posteriormente ser depositado en el Congreso Nacional. Veamos las declaraciones del asesor del Poder Ejecutivo. No hay un proyecto que se está discutiendo internamente, que se está afinando. Y debo decirle que posiblemente, si no en esta semana que viene o en la otra, van a ocurrir dos cosas. Que el presidente va a presentar un resumen en la semanal. No puedo afirmar que sea esta semana que viene. Y después de que la consultoría va a abrir un espacio de discusión con abogados e instituciones interesadas en los temas jurídicos y con la prensa, para que se conozca plenamente cuál es la propuesta. Ahí está. Ahora, todo el mundo sabe que el presidente dio la premisa de que él tiene dos objetivos fundamentales en ese proyecto de reforma constitucional. ¿Cuáles son? Por un lado, ponerle un candado a la reelección. Él, en el momento en que dijo que iba a proponer de manera prioritaria la reforma constitucional dijo, aseguró, que él no se iba a reelegir y que precisamente se iba a hacer su legado. Grandes transformaciones, entre ellas una reforma constitucional y que él iba a actuar de manera diferente a como lo han hecho otros gobernantes que siempre modifican la Constitución en la parte de la reelección para favorecerse. Por supuesto, esto ha creado mucha suspicacia, mucho escepticismo, muchas dudas de parte de la oposición. El otro tema es lo de crear un ministerio de la justicia para tener un ministerio público independiente. Muchos políticos y juristas versados en el tema manifiestan que la justicia de por sí acorde a lo que establece la propia Constitución, o mejor dicho, el ministerio público, acorde a lo que establece la Constitución, es independiente. Pero que además, los ejemplos que hay en otros países, como es el caso de Perú, por ejemplo, de haber creado un ministerio de la justicia independiente totalmente del poder ejecutivo, lo que ha constituido, más que a crear gobernabilidad y a fortalecer la institucionalidad, lo que ha provocado es exactamente lo contrario. Y dicen, por ejemplo, que en Perú, por ejemplo, es un pandemonio como consecuencia de ese ministerio público independiente, de ese ministerio de la justicia. Pero bueno, esos son los proyectos o las ideas que tiene el presidente de la República. Hay que esperar ahora que él presente su anteproyecto, que sea discutido, como dijo Antonio López Peralta, con juristas versados en la materia y que posteriormente lo pueda ver la población dominicana de él llegue al Congreso Nacional. Y ahí se discuta que el final del camino es en el Congreso Nacional donde se toman esas grandes decisiones. Por supuesto, el presidente de la República va a contar con una mayoría absoluta, lo que quiere decir que finalmente se va a hacer lo que él determine. Habrá un pataleo de parte de la oposición por el final del camino cuando tú tienes las dos terceras partes de la Asamblea Nacional, mayoría en el Congreso, o sea, mayoría en el Senado, mayoría en la Cámara de Diputados cuando se unifican son la Asamblea Nacional y tienes mayoría absoluta, finalmente, si esa es la voluntad del presidente de la República, eso se hará. No obstante, el recién electo a senador por el Distrito Nacional, Omar Fernández, dice que la propuesta de reforma constitucional no tiene sentido. Y además habla un tanto de lo que piensa sobre y lo que piensa la fuerza del pueblo en torno a la reforma fiscal. Vamos a ver las declaraciones de Omar Fernández. Primero, muchísimas gracias por este espacio que me conceden. Estaremos esperando la semana próxima para leer y entender y estudiar, obviamente, también a profundidad de qué se tratan las reformas que van a plantear desde el Ejecutivo. En el Poder Legislativo tenemos el deber de actuar y legislar en favor de la gente. Todo lo que venga, tenemos que estudiarlo, tenemos que profundizar, tenemos que discutirlo, consensuarlo, por supuesto, también, porque de eso se trata. Pero, en todo caso, en principio partimos desde nuestra organización política, que una reforma constitucional en estos momentos como que carece de sentido. Nadie le está pidiendo. Por lo que lo que envíen finalmente al Poder Legislativo tenemos que estudiarlo y entenderlo para finalmente comprender cuál es la intención de atrás. ¿Y usted entiende qué sería la imposición de colocar un transitorio? La que le abre la puerta a las demás reformas, que hay que hacer obligatoriamente una reforma constitucional para poder hacer las otras, porque es la que abre la puerta. Entonces, si no se hace la reforma a la Constitución, no se podrán hacer las demás. Pero no lo comprendo, porque, por ejemplo, en el caso de la reforma fiscal, responde a un pacto fiscal de la Ley de Tratado Nacional de Desarrollo, uno dio en 12. Eso no comprende exactamente lo que me dice. Pero, en todo caso, yo creo que lo prudente es esperar que la semana próxima llegue esa comunicación por parte del Ejecutivo para comprender de qué trataría esa reforma. La estudiaremos en su momento. Luego de que la estudiemos, luego de que la veamos, emitiremos nuestro comunicado y nuestra respuesta. ¿Y cuál es la intención de entrar? ¿Están en disposición a colocarle un artículo transitorio para que sea la garantía de que el presidente no se va a darle? Pero es que la Constitución es muy clara al respecto. Son dos periodos y nunca jamás como está establecido en nuestra Constitución al día de hoy. Eso está claro. Los candados ya están, por lo que parece que carece de sentido. Pero, en todo caso, vuelvo y repito, creo que lo prudente es esperar a que envíen la pieza final para entender a plenitud de qué tratará. ¿Usted entiende que se busca, que se está perdiendo el tiempo para implementar lo que sería la fiscal? ¿Perdiendo el tiempo con otras cosas, como la constitucional? No, lo que parece es que genera mucha tensión. Y, en un momento como este, lo que menos queremos es a un sector productivo que se sienta, de alguna manera, contraído a hacer nuevas inversiones porque no sabemos de qué tratará esta nueva reforma. Genera nervios, genera ansiedad. También, incertidumbre. Queremos, finalmente, saber de qué tratará la reforma fiscal, qué sectores afecta, para entonces salir, obviamente, en defensa del pueblo dominicano. Porque hablar en este momento de grabar con nuevos impuestos a los emprendedores, a los comerciantes, a la clase media, que ya es bastante forzada, y que hoy no se ve una reciprocidad clara entre lo que aportan los ciudadanos con sus impuestos y cómo el Estado le devuelve en servicios, bueno, pues, evidente que tenemos que pasar en una reforma que no sea agresiva y que no sea lecida por el pueblo dominicano. Gracias, senador. Bueno, ahí está. Hay un elemento que él trata que es importantísimo y es que, y por eso hemos dicho, que el presidente de la República debería de poner de lado el tema de la reforma constitucional, porque es como una especie de perder el tiempo en algo que finalmente no va a aportar absolutamente nada, que es todo lo contrario, lo que puede es crear un problema en el futuro, por lo que expliqué ahorita. Por un lado, la experiencia de América Latina, habla de Perú, de Nicaragua y de otros países de América Latina que han tenido la iniciativa de concebir un ministerio de la justicia y lo que ha llevado es desasosiego e intranquilidad política. Y por el otro lado, ya la reforma, la constitución tiene los candados de rigor para el tema de la reelección presidencial. A menos que el interés último, el subleticio, el que nadie ha escuchado pero piensa que la idea es quitarse un candado, él que le pone la constitución. Pero Omar Fernández dice algo bien interesante y es lo siguiente. Miren, siempre que hay un proceso electoral o siempre que hay inestabilidad política y económica o siempre que se habla de una reforma fiscal, los agentes económicos nacionales e internacionales, no digamos que se resienten pero sí actúan con prudencia porque siempre se crea un ambiente de incertidumbre y la gente, hasta que no se haga la reforma, pues, para las inversiones. Y si entonces duramos mucho tiempo, perdiendo el tiempo hablando de la reforma constitucional y no avanzamos con la que es realmente importante porque la madre de la reforma no es la constitucional como dijo el presidente de la república, de que hay que tener estabilidad política y ¿quién ha dicho que aquí no hay estabilidad política? Ese es uno de los, de los, de las potencialidades que tiene la economía dominicana, que aquí hay estabilidad política. Y que es todo lo contrario, la estabilidad política se puede romper fuñendo con el tema de la, de la reforma constitucional. Pero el tema es que ese es el alegato último que dijo el presidente de que si no hay estabilidad política, lo otro se cae. Pero, reitero, tal y como dijo Mel Fernández, perder el tiempo y no avanzar de manera decidida, consciente y empezar pronto las discusiones en torno a la necesidad cierta que tiene la república dominicana de que hay una reforma fiscal. Donde, evidentemente, la oposición y el propio gobierno tienen que trabajar para que impacte lo menos posible a la clase pobre y a la clase media. Ya es hora de que en la República Dominicana se haga una reforma fiscal que implique proteger al emprendedor, proteger al pequeño y mediano comerciante, pequeño y mediano empresario, proteger a las MIPIMES y a los grandes empresarios, a los grandes oligopolios que siempre tienen grandes beneficios y por eso es que se dice que aquí en la República Dominicana hay un modelo tributario regresivo y es uno de los países o el país de América Latina que tiene la más desigual distribución de la riqueza. ¿Por qué? Porque los tributos, los beneficios, las extensiones van a los que más tienen. Entonces, ya se ha dicho y todo el mundo lo sabe que aquí hay un alto nivel de evasión y ilusión. Evaden y eluden los que tienen mucho dinero y también un alto nivel de informalidad. Hay que lograr un modelo tributario que puede enfrentar el tema de la informalidad y luego, reitero, crear un modelo donde el gobierno quizá no de un año para otro pero pueda ir cerrando esa brecha que oxida entre 200 mil y 300 mil millones de pesos mensuales para poder manejar adecuadamente la deuda. eso es lo que hay que lograr. Pero en resumen, para irnos a la pausa, vamos a esperar ya, porque es la decisión del presidente de la República, aunque no estemos de acuerdo, qué es lo que va a presentar en una o dos semanas en torno a este proyecto de reforma constitucional y ojalá que eso no se constituya en un escollo, en un obstáculo para que con la mayor presteza posible se pueda discutir el tema de la reforma fiscal y las otras reformas propuestas por el presidente de la República. Vamos a la pausa.